Bibi la está peinando a la Jania. A ver, Bibi, peina la Jania. No peleen. Jania, Jania. Jania. No, ay, carajo. Jania. Jania, no duda. Jania, no, 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 no. No, aquí abajo, porque si no se van a pegar ahí y se van a caer. A ver, saludos a la abuelita. Hola, abuelita Trini. Hola, abuelito Pedro. Yo soy Jania y ella es Bibi. ¿Y dónde está Valerys? Dale besito a la Bibi. Dale, dale besito. Jania. Ahora no se pelean por una pelota. Se pelean por un peine. Ok, vale. Jania, Jania, Jania. Jania, dale el peine a la Bibi, por favor. Aquí, Jania, yo tengo el peine para que te lo voy a dar, ¿ok? Jania, fíjate. Ok, muy bien, me parece muy bien. Siéntate, Jania. Siéntate ahí con la Bibi. Ya viene la Valerys. Jania. Come on. Jania. Bibi, la bonita de ojos bonita. Ve pues, ven. Jania, Valery. Valery, ya viene, ven. Valery. Valery. Ya, que van, que van, ven acá. Para que no peleen, le doy los dos. Gracias. ¡Vamos! Mami, yo le doy un rey chiquito, estaba cerquita a la gente. ¿Para qué? Siete ahí al lado de la Bibi. ¿Vamos? Vamos, vamos. Sí.